¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Red Dead Redemption 2 Atentos porque aparecen nuevos personajes, nuevas ilustraciones que estáis viendo en la otra pantalla Que dan a conocer nuevos personajes de Red Dead Redemption 2 Y es que, atentos todos, un asistente de desarrollo de la compañía de Rockstar ha compartido a través de Twitter Nuevas ilustraciones del videojuego Red Dead Redemption 2 En el tweet que estáis viendo las imágenes Es básicamente una valla publicitaria con los cuatro personajes principales de la nueva entrega de este western de Mundo Abierto Acompañadas de la frase, proscritos de por vida La publicación se ha vilarizado tanto que ha creado una gran expectación Lógicamente, porque este título es uno de los más esperados Ya sabéis que se estrenará el día 26 de octubre Dos de las figuras que se muestran en la valla son ya viejos conocidos, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Quienes disfrutaron del primero, pues lo saben Uno de ellos es John Marston, el protagonista del título que aparece en el extremo derecho del anuncio Este personaje se vio obligado a dar caza a los miembros de su antigua banda Debido a la amenaza de los agentes del gobierno sobre su familia El otro es Dutch Van der Linde, ¿no? El líder del grupo criminal al que pertenecía Marston Y uno de los principales antagonistas Los otros dos corresponden a una mujer rubia Que sostiene dos revólveres en sus manos Y a un nativo americano desconocido hasta ahora Puede que la mujer se trate de Bonnie McFarlane, ¿no? Por el tono de su cabello Ella apareció en el primer videojuego cuando rescató y cuidó de Marston Este término, pues bueno, estaría devolviéndole el favor cuando le salvó de la horca Tras haber sido tomada como rehén A pesar del parecido físico de la ilustración con la joven McFarlane El hecho de que no aparezca con su habitual escopeta Deja abierta la posibilidad de que se trate de otro personaje Cabe recordar que en esta nueva entrega el juego será una precuela de la anterior Y en ella se van a narrar las aventuras de John Marston Cuando todavía pertenecía a la banda de Dutch Van der Linde Y se dedicaba pues a estremecer el oeste americano con sus fechorías La valla publicitaria que exhibe estas nuevas ilustraciones de los personajes Se encuentra en el número 319 de la calle de Lafayette en Nueva York Muchos entusiastas del videojuego pues ya están visitando la calle Porque les encanta este mural, sinceramente Así que aquí tenéis la última información del título Y como siempre informando a la última Dejar vuestro like, compartir la información Suscríbete con campanita Y si ya estás suscrito de hace muchos años Pues revisa que tienes la campanita activada Para que YouTube te notifique cuando subimos Cuando hacemos directos y cuando todo Así que se agradece mil Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao!